Y le decía, María, María, ni te hecha tu casa, ni te hecha la vida, ni te hecha tu casa, ni te hecha la guerra, ni te hecha la casa de María García Échale, compadre Pedrito, y que traigan la botella de tequila, esa con la que trapeamos en la casa Gracias por ver el video